Muchas gracias, presidenta. Mi grupo dividirá el turno en dos para aludir a dos de los convenios que estamos abordando aquí. En primer lugar, hablaré yo sobre el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Y, a continuación, mi compañero Chema Guijarro hablará sobre el convenio relativo al FMI. Yo quería empezar incidiendo en un hecho que resulta cuanto menos paradójico. El 21 de diciembre de 2016, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores compareció en esta comisión para dar cuenta de su programa de acción al frente del ministerio. Y nosotros le hicimos una serie de propuestas y hubo una de ellas, una de las 20 que hicimos, hubo una que él asumió. Nosotros propusimos que nuestro país fuera el primero en ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba para que, aunque fuera de forma simbólica, nuestro país pudiera asumir un papel de referente y de liderazgo en lo que es, sin duda, una cuestión de importancia estratégica clave para la proyección de nuestro Estado hacia los pueblos hermanos de América Latina y para cambiar una política que tradicionalmente ha sido desastrosa en las relaciones entre la Unión Europea, los resultados de esa política y el Estado soberano de la República de Cuba. Sin embargo, vemos cómo este acuerdo se firmó en Bruselas el día 12 de diciembre de 2016, no se registró, el Gobierno no lo registró hasta el día 6 de junio y lo vamos a votar hoy, 18 de octubre. Esos son 310 días, a pesar de que el Gobierno había aceptado esa propuesta de que asumiéramos un papel de liderazgo. Esto contrasta con que el CETA se emitiera el dictamen en solo 180 días y se aprobara en 233. Esto da imagen de cuáles son las prioridades políticas de nuestro Estado también en su acción exterior, una acción exterior que está sometida a criterios profundamente ideológicos y que nos hace perder oportunidades. Después de 50 años de políticas de sanciones, de bloqueo, que acaban repercutiendo esencialmente en el bienestar y en los derechos de la población cubana, después de una desastrosa posición común de la Unión Europea impulsada por el Gobierno de Aznar, que lo único que ha hecho ha sido alejar a dos pueblos hermanos que comparten gran parte de su historia y que están unidos por vínculos culturales, económicos, sociales, familiares, políticos, que datan de siglos y que precisamente por la subordinación de nuestra acción exterior a esa agenda ideológica han sido puestos en riesgo. En un momento, además, en el que el presidente Trump… Qué curioso, qué curioso esa simetría, ¿verdad?, en la valoración de la situación de derechos humanos en los diferentes países. Más de mil personas murieron en asesinatos de manos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado norteamericano el año pasado y rara vez en esta comisión oímos quejas al respecto o a las políticas que está desarrollando Trump. El señor Trump está poniendo en riesgo lo que son avances de época que se produjeron en la presidencia anterior para poder cambiar de una vez un paradigma fallido, un paradigma nefasto que ha condenado a la República de Cuba a vivir en una situación de bloqueo, de aislamiento y de guerra económica permanente por parte de la primera potencia mundial. Bueno, celebramos que hoy se vaya por fin a votar este acuerdo aquí y le pedimos una vez más al Gobierno que sea un firme impulsor de ese cambio de paradigma en las relaciones. Es más necesario que nunca y el hermano pueblo de Cuba nos lo agradecerá seguramente. Muchas gracias.